Debutamos el viernes con la primera excursión, que vinieron dos excursiones de Santa Fe. Un buen debut, buenas ventas, los chicos vinieron muy entusiasmados. Así que estamos todos los artesanos contentos porque tuvimos un buen principio. Ahora para esta semana ya empezamos el lunes otra vez con otras excursiones, el martes. Y bueno, estamos muy contentos. Se mantiene el staff, digamos, de artesanos de San Carlos, van renovando año a año. ¿Cómo planificaron este 2019 en relación a esto? Bueno, este año un artesano dejó y se reincorporó una artesana nueva que es Convitrofusión. Así que tenemos unos compañeros nuevos que es el primer año que vamos a interactuar con ellos. Re bien, empezamos a abrir los domingos y los domingos nos acompañan muchos artesanos. Y viene mucha gente de afuera que para nosotros es un orgullo estar mostrando lo lindo que es el botánico. Y aparte que vengan y conozcan nuestros productos. Porque es un espacio, María Rosa, que además de poder recorrer este en particular que ustedes ya tienen apropiado, bueno, se puede venir a tomar mates, hay verdes, flores, bueno, todo lo que tiene preparado este espacio para la gente. Totalmente. Vos sabés que yo cuando pongo fotos y cosas así invitándolo por Facebook o con amigos que son de afuera y les digo, bueno, este fin de semana los esperamos en San Carlos, les recalco eso. Fijate que ahora yo por la ventana estoy viendo un matrimonio que vino y tomó mate y está sentado en los bancos tomando mate y pasan por acá y charlan con nosotros. Y la verdad que es un momento muy ameno y muy lindo. ¿Qué tipo de artesanías se encuentran en relación a las diferentes técnicas y lo que van innovando, no? También año a año. Bueno, aparte de una artesana nueva que empezó con Vitrofusión, tenemos también una artesana nueva que empezó a hacer todo lo que es un material con porlan. Hace ella las macetitas, maravilloso, muy lindo. Hace las macetitas, los cuencos, todo con porlan. Y también hermoso, muy lindo. Así que todos los años hay una expectativa porque siempre hay material nuevo. Y bueno, se sigue mucho Elda con sus plantas y sus cactus, hay tejido, hay goma eva, hay sublimado, creo que se llaman así, que pintan sobre la tela o lo estampan. Hay de cristal, no me acuerdo mucho de todo, pero hay en vidrio, cosas en vidrio, hay cosas en papel maché, en tejido, te vuelvo a decir, en tela, confesiones en tela. Bueno, y yo con los juguetes de madera. Yo tengo el artesano, mi artesano favorito, que hace las cosas en madera. Después tenemos también a Lili, que trabaja en madera, pero todo lo que es estuches y regalerías. Vemos cómo ustedes van renovando la propuesta, no solamente para la gente de San Carlos, aquel visitante, sino también para los contingentes, porque hay muchos obsequios, souvenir que se pueden llevar de nuestra localidad y que no son a lo mejor de un costo tan elevado. Totalmente. Aparte de que no es un costo elevado, está hecho con nuestras manos. Entonces, la importancia es llevarse un recuerdo de San Carlos, venir y visitar el botánico, que es maravilloso, y llevarse un regalo a precios accesibles. Y hay chicos que vienen con bastante dinero y pueden llevarlo y le llevan al abuelo o a la abuela, donde en otro momento a lo mejor compraban algo en otro lado para la familia. Y acá pueden distribuir los regalos para distintos integrantes de la familia. Eso es lo importante, ¿no? De que es un precio módico, porque como lo hacemos nosotros y no hay intermediarios, podemos venderlo más accesible. Los artesanos siempre, digamos, son los tradicionales de San Carlos. Las puertas están abiertas para, a lo mejor, aquellos artesanos que no son tan conocidos, que quieran también presentar sus trabajos. Sí, sé que puede venir cualquier artesano, pero siempre que sea de San Carlos Centro. Pienso que tienen que anotarse en el municipio, no sé cómo será, pero es así. El artesano nos dieron una maravillosa oportunidad, donde nos dieron, que estamos eternamente agradecidos al señor Intendente, porque nos dieron un espacio nuestro con la llave, que nosotros abrimos y cerramos al horario que nosotros queremos, nos manejamos nosotros como queremos manejarnos. Un espacio con todas las comodidades, tenemos agua caliente, agua fría, tenemos baño con todas las comodidades. Somos unos privilegiados, donde otros artesanos en otro lado están en la calle con unos tolditos y al aire libre, y esos días de mucha lluvia y frío no pueden abrir. En cambio nosotros somos unos privilegiados, la verdad. Y un sector también dentro de este espacio donde hay artistas que pueden exponer sus obras. Exactamente. Ahora estamos esperando que vengan algunos, porque pienso que todos los años vienen otros nuevos, pero hay un espacio especial para ellos. Artistas plásticos, artistas que trabajan en hierro, artistas, bueno, piden su espacio y tienen su lugar, un lugarcito para ellos, que también es muy importante, porque pueden darse a conocer con distinta gente de distintos lados. Y la verdad que nos visitan mucha gente de afuera, mucha, mucha gente. Durante la semana las excursiones, pero el día domingo, bueno, vamos a cerrar esta nota, invitando a toda la localidad, a las localidades vecinas. ¿Qué horarios están así? Bueno, a partir de las 3 y media nosotros ya abrimos, hasta las 6, 6 y media si hay gente. Pero lo importante de esto es que pueden venir con los chicos, porque hay espacio para ellos, hay un estanque con pescaditos, los chicos pueden darle de comer, pueden venir familias enteras, o sea, con los abuelos, porque también hay lugar para que la gente mayor se pueda sentar. Entonces es importante que es un espacio para todas las edades. Así que invitamos a toda la gente de San Carlos y de los alrededores que vengan a conocer a los artesanos sancarlinos y al botánico y al paseo artesano.